muy buenas ahí se ven los carritos de mercadona porque si estoy una vez más en mercadona bueno la verdad que esta semana ya llevo unas cuantas pero no voy a grabar todas la compra de hoy sí que os la voy a grabar he comprado bastantes productos saludables queréis ver lo que he comprado adelante con mi compra no os la perdáis que viene cargada de alimentos saludables ya estamos en casita recién llegada a hacer la compra en mercadona sigo con mis compritas saludables y de hecho tengo la noticia hoy se cumplen dos semanas desde que empecé con mi nueva forma de alimentación que os recuerdo que es sin azúcares sin gluten y sin leche bueno tampoco estoy tomando mucho yogur pero lo voy a incorporar cada vez más el griego en toda su grasa y también los quesos cuanta más grasa mejor porque dicen que la grasa ayuda que se fije mejor el calcio a los huesos venga empezamos con la comprita saludable de mercadona del día de hoy que además llevaba varios días que os tenía abandonadas y abandonados estoy muy liada con la edición de los vídeos de roma vaya vídeos de roma qué bonita roma y bueno pues por eso no he podido dedicar tanto tiempo he seguido haciendo compras lógicamente porque en esta casa se come todos los días y bueno no he podido compartirlas por aquí pero la de hoy he dicho venga voy a compartirla así que empezamos sin más dilación a ver botellita de leche fresca para los niños de la casa como digo yo especialmente para hugo porque andrés mi marido toma poquita hubo la toma únicamente en el preparado que la hace todas las mañanas de desayuno andrés con copos de avena integral los muele con el molinillo de café se convierten en una harina y esa harina en un cazo con un poquito de leche le echa cacao de valor 70% un poquito de panela ecológica y la verdad que es un desayuno bastante sano en mi caso ya no valdría por el tema de la panela y por el tema de la leche la leche yo siempre ha considerado un alimento bastante natural aunque desde hace años había escuchado bueno diferentes informaciones al respecto al parecer el tema de la leche no es la lactosa en sí que hay gente a la que le sienta bastante mal el azúcar de la leche sino que es la proteína de la vaca la caseína de hecho dicen que es mucho más sano tomar leche de cabra o de oveja lo que pasa que claro como le voy a meter a un niño de ocho años a tomar leche de cabra leche de oveja que tiene sabores mucho más fuertes también es verdad que fresca no la sueles encontrar en los supermercados y hasta el precio que bueno eso es algo que tenemos que dejar de lado cuando se trata de la salud y más de los que más quieres no pero de hecho si no recuerdo mal justamente en mercadona me parece que el brick de leche de cabra está a 1,65 y la leche fresca entera de vaca está a 1,05 voy a ver si poco a poco le voy cambiando y le voy pasando a la leche de cabra pero el queso de cabra por ejemplo no le gusta tampoco es mi amigo de quesos pero bueno la leche fresca el litro a 0,95 no huya 0,95 no he desayunado sí que he de deciros que desde que estoy haciendo estas dos semanas de esta alimentación más saludable y aunque yo no sea partidaria del azúcar yo no sé si es o bien la falta del azúcar o bien que no estoy tomando los suficientes carbohidratos pero ya he tenido varios despistes sin ir más lejos el otro día con la docena de huevos camperos de mercadona que está a 2,65 le estaba diciendo a mi marido fíjate y si los compras en cosco los huevos de gallinas camperas te salen a dos euros la docena o sea 65 céntimos más pero claro cuando nos cuestan kilómetros de gasolina irnos hasta el cosco de getafe que es el que nos pida más cerca pues supongo que ya ahí lo hemos compensado comprándolos en mercadona pero estaba yo con mi docena de huevos pues fíjate no sé qué tal cual y de repente la estaba abriendo no sé qué hice se me cayeron tres huevos de gallinas camperas de docenas 2,65 al suelo y hoy os estoy diciendo que esta leche está a os he dicho a 0,95 si os he dicho a 0,95 1,05 vale es decir serían 60 céntimos menos que la leche de cabra pues venga a la neverita esa que ha sonado tan fuerte es mi botellita todavía no me la he tomado la que me compré en carrefour la cervecita sin gluten oye por cierto que estaba viendo y las cervezas sin gluten de mau en mercadona 1,15 y esta me costó un euro yo creo que tengo la idea de que ambar es mejor a lo mejor no está conseguido el sabor tengo que probarla hasta he sido capaz en estas dos semanas de no sucumbir a mi cervecita sin gluten aunque os tengo que confesar algo he pecado dos veces hace justo una semana que voy a comer con una amiga súper especial y me tomé una cerveza con gluten japonesa no la tenían sin gluten pero la comida oye edamame algas wakame que más me pedí me pedí un tartar de salmón de atún y luego me tomé el pez mantequilla un poquito de pato asado y unas gambitas oye ni postre ni nada por supuesto así que y justamente antes de ayer otra amiga me invita a su casa por primera vez una mamá del cole venga que jueguen los niños y tal y cual sacó algo de picoteo solamente cogí el quesito de oveja curado que sólo puedo tomar y boqueroncitos en vinagre y jamoncito normalmente yo no me viendo estoy haciendo tres comidas o incluso dos ayer hice dos porque se me dio tan mal el día que hice solamente dos comidas bueno no había así de bebida yo es que con agua no puedo bueno me tomo una cerveza sin alcohol pero con gluten a ver tampoco hay que ser tan exagerado yo me lo voy a tomar muy en serio estas dos primeras semanas pero salvo esas dos excepciones que os estoy contando me he portado fetén eso sí con algunos despistes seguimos con la compra hablando de que el otro día me tomé edamame cuando quede a comer en el restaurante japonés con esta amiga tan especial bueno pues hoy he comprado medio kilito de edamame medio kilito de edamame congelado no lo he probado nunca tengo que ver a ver cómo lo preparo esto para las sugerencias que me dan para prepararlo la verdad que ni lo he mirado yo he ido directamente a comprarlo y me ha costado a ver que encuentre el edamame dónde está 1,63 por 1,63 ya tengo aquí un picoteo saludable al congelador nada los muebles de la cocina se me están desbaratando un poquito esto le ha pasado siempre yo no sé si es que está muy justo solucionado seguimos con el congelador que no se me descongele la comida brócoli un kilito de brócoli está más barato el brócoli congelado que el brócoli fresco y como dicen que los productos congelados mantienen prácticamente todas las propiedades de igual prácticamente porque tengo en mi mínima duda que los productos frescos pues un brócoli congelado que además aquí esto de ingredientes solamente es el brócoli el brócoli congelado pues un kilito 1,88 si no me equivoco os lo confirmo efectivamente 1,88 está genial de precio porque yo lo suele comprar mucho en hipercor y en hipercor está más caro me parece que está como a 2,15 el kilo 2 con algo 1,88 compré el otro día en la compra que nos enseñe vuelvo a comprar brócoli el brócoli es tan sumamente saludable anticancerígeno vitamina c calcio bueno tan sumamente saludable que deberíamos de consumirlo a diario y vamos a ver porque de momento me va el día tan loco que no he ni siquiera estrenado el envase del otro día pero hoy que además jugó y empiezan a venir a casa porque no tiene colé por la tarde a versión bien para comer o para cenar brócoli ah pues mira podemos hacer tenemos unos contramus los de pollo que de hecho yo he vuelto a comprar más entonces puedo hacer un wok ahí con el brócoli con la zanahoria con el pimiento hiper sano últimamente estoy comprando tanto banana como plátano la banana para los batidos y el plátano pues para hugo para sus meriendas pero es verdad que el otro día vi las características de cada uno de ellos de las bananas y de los plátanos y aunque los plátanos tienen algo más de vitaminas y algo más de potasio tampoco significativo las bananas tienen más calcio así que hoy entre que me quedaba algún plátano entre que me quedaban todavía ganadas pero digo mira que me valga para batidos que me valga para hugo estas bananas tenía una pinta estupenda así chiquititas normalmente te viene el bananón que es demasiado grande los plátanos no tenían tan buena pinta el plátano estaba hoy a mercadona 1 con 85 el kilo y la banana ha subido otra vez a 1 con 45 hace una semanita me parece que fue tanto en mercadona como en donde más la vi en carrefour está 1 con 25 pero bueno 1 con 45 así que he comprado unas bananitas en mi nueva forma de alimentación ya no entra la leche en la leche de 1,05 que me tomaba antes y la que sí que está a 0,95 la bebida de avena probé el otro día una bebida de avena de ahorra más que la verdad estaba mucho más rica pero como para no estarlo tenía aromas tenía historias añadidas y no la bebida de avena de mercadona únicamente tiene como ingrediente avena y agua y además tiene un 15% de avena que es un porcentaje bastante alto en lo que a este tipo de leches vegetales se refiere así que no he comprado uno ni he comprado dos sino que he comprado tres bricks de bebida de avena y uno de ellos va a ser para desayunar porque son las 11 de la mañana y aún no he desayunado esta semana andrés ha cocinado alubia roja y la ha cocinado tipo como si fueran frijoles pero realmente no son frijoles y no queda igual y quedan más grandes así que he visto esta alubia negra y los dos tipos frijoles no he cogido la he cogido no la vamos a tomar esta semana porque ya llevamos dos días tomando alubia roja porque hizo bastante y la verdad que las legumbres son súper sana son una fuente de carbohidratos y de proteína sanísima que se recomienda tomar varias veces a la semana y si las tomas todos los días pues también fenomenal así que yo ahora me estoy volviendo cada vez más que ya lo era amante de las legumbres el kilo de alubia negra está 2 40 pues un kilito de alubia negra para tener en la despensa que siempre viene muy bien hay la alubia negra en mi alimentación sin gluten no entra el pan pero la alimentación de mis chicos sí que entra entonces he comprado este hoy he cambiado al que viene sin corteza porque incluso es como mucho más atractivo no de cara a los sándwiches 100% integral sin corteza 0% azúcares añadidos este me ha salido a 1 con 35 y luego he comprado el de avena también harina 100% integral y bueno 35% de avena 0% azúcares añadidos y el de avena me ha salido a 1 con 55 para mis chicos en toda alimentación saludable hay que tomar hojas verdes y todas las que se pueda al día y si quieres tomarlas tanto en la comida como en la cena mejor que mejor así que como ahora cada vez soy más fanática de las ensaladas he comprado los brotes tiernos maxi los maxi la bolsa más grandecita y esta bolsa más grandecita me ha salido a 1 con 59 salía el kilo coma 9 y pico pues los brotes tiernos maxi a la neverita más cositas que van en la nevera aunque la leche de vaca no está recomendada los quesos sí que están recomendados preferiblemente como os decía al igual que pasa con la leche tanto de cabra como de oveja pero vamos si los tomas de vaca tampoco es algo que sea tan perjudicial para tu salud así que he comprado el queso feta este es carito es carito pero lo rico que queda esto en las ensaladas oye te da otro toque además yo mis ensaladas que ahora entre las semillas entre la pimienta negra entre la cúrcuma entre la salsa de tahini que son las semillas de sésamo molido que a mí no sé si es su sabor o yo digo que a veces ese bote no está bien aunque caduca supuestamente el año que viene bueno lo compré de una marca especial y percor a lo mejor el siguiente lo voy a comprar en mercadona que he descubierto y que lo tienen un bote chiquitito y a ver qué tal me va pero bueno volviendo al queso feta este queso además me encanta porque he visto que está hecho únicamente con queso de donde estaba que ahora no lo veo de leche de oveja y leche de cabra así que el quesito z para alinear ensaladas para tomarte con un buen tomate rosa que últimamente he comprado estos tomates rosas estos tan grandotes que madre mía para comértelos entre dos como que no te lo tienes que comer entre varios o partirlo no me gusta guardar el tomate en la nevera no sé si lo habéis escuchado pero al parecer dicen que el tomate es un alimento que no hay que guardar en la nevera porque se cristaliza entonces qué pasa que ahora que ya vamos hacia el verano aunque de momento parece que se ha quedado un poquito estancado el verano pero bueno si lo dejas fuera encima partido no lo vas a dejar fuera pero bueno por eso no me gusta comprar tomates tan grandes pero en cualquier caso con un tomatito negro con un tomatito de rama el quesito feta donde tengo mi queso feta que estoy feliz con mi queso feta ayer me estaba comiendo la ensalada con un poquito de queso no me acuerdo si era edad no cuál era que el otro día me trajo mi madre a mi madre la estaba disfrutando es que hombre ya le da como otro toque no si te gusta el queso el queso feta 2 con 35 además es un gran aporte de calcio es verdad que no son muchos gramos cuántos son bueno el peso neto 150 gramos 2 con 35 pero bueno estupendo he comprado también requesón y ya me llevo a los dos a la nevera el requesón realmente queda bien para tomarlo con algo dulce vamos a ver en mi caso cómo lo hacemos este sí que es de a este comité dice suero de leche pasteurizada de cabra vaca y oveja pero también tiene cabra y oveja con lo cual me ha parecido estupendo además si no me equivoco me ha parecido que estaba bien de precio a ver son 200 gramos un eurito un euro donde está aquí aquí está el requesón bueno a ver yo porque ahora soy súper estricta y me lo estoy tomando y sobre todo estas dos primeras semanas que se cumplen hoy pero si en un momento dado me quiero tomar el requesón con un poquito de miel calma yo tengo una miel orgánica bio que compré en cosco y además hice la prueba ahora os cuento hice la prueba que una de vosotras de las seguidoras del canal me recomendasteis es decir mete la miel dentro de la nevera y mira a ver si la miel se solidifica si no se solidifica es que está mezclada con agua y si se queda sólida así dura es que realmente es pura pues efectivamente es una miel pura venga voy a irme quitando los productos así ya rápido pero no hacer el vídeo largo queso para lo que surja de oveja el queso de oveja al kilo está a 12 con 65 me ha parecido que está bastante bien así que he comprado este quesito de oveja vamos a ver si algo le gusta de oveja y va a tirar de cabra porque yo soy más de queso de cabra pero como al pequeño le gusta y le quiero ir introduciendo también en alimentos cada vez más sanos pues a ver sin volverme loca yo he comido toda mi vida de todo mis bocatas de pan de harina refinada con mantequilla con chorizo con mis hermanos mantequilla con el azúcar blanco por encima y toquemos madera como digo yo pero a día de hoy aquí estamos los cuatro y mis padres sanos y saludables pero lo cual no quita que oye también cada vez tenemos más contaminación cada vez tenemos más estrés etcétera etcétera y en el momento en que tú te cuidas lógicamente te vuelves más cuidadosa con que la gente a la que quieres también se cuide ese es el motivo por el que a mí peque sin traumarles sin dejarles sin sus chuches sin dejarles sus chocolates pero le voy haciendo cambios en la alimentación poco a poco el siguiente cambio va a ser pues eso cambiar al quesito de oveja y luego ya veremos que acepta el de cabra este ha salido a 2 con 30 he comprado también siguiendo en esa línea el pollo relleno es ese que le gusta menos porque ya se lo puso un día se lo puso un día este es de la marca la carloteña que lo venden en mercadona y lo venden en otros supermercados y no le emocionó pero como es pollo y además es que te puedes cuando te puedes a mirar este tipo de productos aparte de todas las los añadidos que llevan que iba a decir una palabra fea porque lleva mucha guarrería que no me gusta pero bueno pero en cuanto a la cantidad de carne este me gusta porque es que lleva si lo veo un 97 por ciento de pollo es que estaba viendo el pavo llega un 70 por ciento y miras otros productos que espero bueno entonces que es todo lo demás que lleva así que cogido me parece que está bien son ocho lonchas 150 gramos y más sano que cualquier tipo de lonchas de pavo lonchas de jamón por lo menos en cuanto a que estás dando carne a tu hijo oa ti mismo y a ti misma si es para ti y este pollo relleno asado sale a 2.09 ya 2.09 me ha salido también esto es de la marca noel que también la venden en mercadona en otros supermercados en la cona al horno pues también he cogido en la cona al horno porque aparte de que está más rico que el jamoncito a hugo le gusta más y más rico que el pavo no nos engañemos bueno a ver para gustos aquí vienen seis lonchas seis lonchas gorditas porque son 200 gramos 2 como 2,09 como os he dicho igual y en cuanto a la carne es que se ve fatal es que se ve fatal estaba yo ahí con el móvil mirándolo agrandándolo pero bueno en cuanto a la carne tiene un porcentaje muy elevado de carne así que pues también esto es un producto procesado no que realmente se supone que hay que retirar de la lista de toda compra saludable que se precie pero no nos engañemos vivimos en un día a día de locura que en cualquier momento te surge un compromiso viene alguien a casa bueno pues por lo menos que tengas una tortillita rica rica de estar de mercadona con cebollita pues para poner para picotear esto con unas aceitunas con los mejillones con unos boquerones con un poquito de la col y cualquier cosita más pues oye tapaña una merienda agradable y que tampoco vamos a decir que es insana en sano si te metes bollos y te metes historias pero bueno al final si tiene sus cosas pero bueno tiene su cebolla su patata la patata es verdad que es de un alto índice glucémico es decir que cuando una vez que la consumes se te forma un pico alto de glucosa con lo cual en mi caso debería de no consumirla pero la he comprado más pensando en invitados y esta tortillita está dos 60 ya no bueno ya hace tiempo que estamos comprando la tortilla de mercadona tan estupenda dos 60 espero que no haya cambiado de repente dos 60 pues venga todo esto a la nevera vamos vamos que acabamos bueno como no podían faltar en mi compra los filetes de contramuslo deshuesado que nos gustan porque son mucho más jugositos en esta casa no nos gustan los filetes de pechuga sino los de contramuslo deshuesado ya sabéis que siempre compramos el pollo lo más amarillo posible este está alimentado con un 50% de maíz y la verdad que no me parece caro porque el kilo sale a 8 con 32 en otros supermercados este tipo de filetes que sale el kilo por 10 o por 11 bueno por 11 son más lo que son los solomillitos de pollo pero por 10 fijo 9 y pico 10 así que nada he comprado esta bandejita que son casi 600 gramos 4 con 98 y luego he comprado a ver para gustos colores en casa no gustan a mí me encantan así que caducan el día 5 con lo cual me toma uno hoy otro mañana otro tarde bueno voy a ir así comiéndome lo rápido no sé cuándo subir el vídeo hoy es día 1 empezamos el mes de junio día uno bueno venga los filetitos de hígado a ver si yo siempre escuchado que tiene mucho hierro voy a hacer una investigación al respecto y mucha vitamina b y muchas historias que a mí me gustan así que con mis ajitos que no tengo ni que pelarlos no tengo ni que pelar mis ajitos os recuerdo el súper bote de ajos frescos que ya vienen peladitos que me compré en cosco el kilo por cuatro euros de pedroñete de ajo morado de la pedroñera y que te valía lo mismo lo mismo el ajo sin pelar que el ajo pelado cuatro euros el kilo bueno pues esto lo parto en rodajitas lo parto en trocitos un poquito de no tengo perejil pero bueno ya veo lo que le he hecho a unas especias que ahora os enseño y estos filetitos bueno a mí es que bueno mirad el mario que les ha dado los filetes venían tan rectos y les he dado la vuelta ahí sin cocinar en la propia bandeja esto me encanta me apasiona el filete de hígado última vez que abro la nevera yo os enseño bueno ya debería de haber empezado mi desayuno batido súper saludable me lo prepara todas las mañanas andrés y me lo prepara con kefir un kefir que hacemos aquí en casa mirad me ha agachado para que lo veáis este es el kefir que se prepara aquí está en su botecito este bote nos lo regaló un amigo al que le regalamos kefir y bueno pues la verdad que este kefir yo no sé cada dos o tres días creo que andrés se encarga de lavarlo el hongo no luego lo rellena con leche para esto utilizamos leche de brick siempre no sé si se puede utilizar leche fresca o es mejor de brick porque esto tiene que estar fuera de la nevera y en un lugar donde no le dé la luz así que despediros ya de del kefir que no quiero que le dé mucho la luz pues ahí lo tenemos guardadito y entonces con la banana y con los frutos rojos esta bolsa de frutos rojos congelados grande de dos kilos que compramos en cosco y que nos sale como por no llega a 10 euros yo creo lo podéis ver en mis vídeos de cosco bueno pues la verdad que queda un batido riquísimo delicioso y también bueno también hacemos con fresón también hacemos bueno con diferentes me refiero también fruta de temporada fresca pero en este caso es rapidísimo porque con la fruta que viene congelada y demás mirad para los que no hayáis visto aún el vídeo de cosco veis es selección de fruta del bosque con zarzamora silvestre recolectado a mano en su momento óptimo de maduración son dos kilos y la verdad que esto es una maravilla y es que vamos que salga de un apuro por las mañanas con prisa es únicamente hecha del kefir que ya está fresquito en la nevera veis aquí está el kefir fresquito en la nevera esto es como un yogur líquido la verdad que esto es buenísimo es una fuente de probióticos que viene fenomenal para tu organismo y especial para tu macrobiota esto que está ahora tan de moda macro que macrobiota para todas las bacterias que conforman nuestro intestino pues el kefir es maravilloso hablando de especias que echar a los filetes de hígado que me encantan bueno no es que a ver voy a echar el ajito picado y también bueno también las quiero para ensaladas pero la cebollita así molida me encanta y el ajito molido también esto no sé si es muy sano o no muy sano yo entiendo que es sano porque las especias en general son sanas no lo sé se admiten todo tipo de comentarios venga que estáis súper tímidas y tímidos y no me comentáis nada comentad y decidme dadme ideas dadme consejos aquí entre todos formemos una comunidad informemos de lo que es sano de lo que no es sano porque yo estoy creída que esto es sano es lo mismo me caigo del olivo donde se dice y no es sano pero bueno yo creo que sano así que he cogido estas dos especias 60 gramos que ponía 85 gramos super pequeños botes de la cebolla como veis y a ver esta cebollita 0,96 y el ajito en polvo que es mucho más grande 115 gramos o sea prácticamente el doble me va a salir ajo por las orejas entre el ajo de bote este que ya viene pelado y el ajo en polvo el ajo súper sano y además tanto el ajo como la cebolla son muy muy buenos para el sistema inmunológico a ver el ajo granulado a 1,06 y en toda alimentación saludable que se precie no pueden faltar las infusiones mentapoleo esta les encanta a mis papis cuando vienen entonces y no tengo llevo meses sin tener mentapoleo digo ya es el momento de comprar mentapoleo y luego he comprado también este té rooibos es decir sin teína con cítricos pues vamos a probarlos vienen cuantas bolsitas vienen 20 bolsitas 20 bolsitas en cada caso y esto ha costado el polio menta 0,65 y el rooibos cítricos 1,15 y por último he comprado un producto que creo que esto es mega saludable a ver no sé si es tan saludable porque no es fresco porque no lo has hecho tú mismo porque viene ya envasado en un bote pero vamos dentro de todos estos pero 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 creo que va a tener una serie de beneficios se trata del chucrut su cruz al estilo bávaro al parecer este tipo de productos son también muy buenos para nuestro estómago para nuestra macrobiota porque al final se trata de productos fermentados vamos a probar hacerlo en casa porque como tengo a mi cocinillas estupendo a mi súper chef andrés pues lo vamos a hacer lo quiero poner de guarnición con mi filete de hígado de vaca y dicen además que es el número uno en alemania vamos a ver qué tal y este chucrut ha salido a dos euritos así os ha parecido mi compra saludable de hoy interesante no hay productos ahí que bueno tienen su punto pues toda esta comprita me ha salido por 43 con 49 a ver si lo veis bien mirad aquí 43 con 49 pues nada más sin más me despido de todas vosotras y de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo muy prontito si os ha gustado me gusta compartir comentar suscribíos etc etc nos vemos muy prontito besitos saludables y ahora sí 11 y 20 y no hay desayunado a vueltas salud chao